Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de TELLAIKOS a WISDOWN, continuamos una historia de TELLA, estamos en la región de los Pincorón y vamos a por su mazmorra a ver qué tal si le liberamos de esta región de la brecha. Vamos a ver qué tal se nos hace el transporte. Al fin hemos llegado. Dentro están atrapados otros gorón, quiero ayudarlos. Eso parece ser el punto central desde que se propagan todas las brechas del volcán. Los amigos que habrán en el interior deberían regresar cuando cerremos la brecha. Sin embargo deberás esperarnos aquí Daston. De acuerdo, me da mucha rabia no poder ayudaros. Pero bueno, TELLA, rescatadlos por favor. Vienen a abrir el portal de acceso. TELLA, me importa botar un poco. Vale. No es el interior. Hacía un volcán de Eldin. ¡Oh! ¡Oh! y nos hacen estos tíos hostias, es que tienen puntería pero matan dos, tío Joder, no atacan nada el Zubat estos Empezamos bien, ¿no? Empezamos fenómeno Bueno, ya sabemos que tenemos que ir poco a poco Si no, los enemigos nos van a hacer pupa A regular esos corazones Vamos a ir poco a poco Y el Zubat este no ha hecho nada Estos son los corazones Estos son los mejores Que te recogen las rubias encima Ahora lanzamos otros cuantos Y que voy a ir limpiando esto Coro de fuego memorizado De hecho son los mejores Fuera de serie No estamos en la mazmorra todavía Esto es la previa de la mazmorra Acárese Se entretiene Aunque hay otros en combate ¿Qué veis, tío? Joder Bien, chicos, bien Aquí no sé dónde tengo que tirar Ahí para escalar Ahí para escalar Pero aquí puedo Poder una plata A la derecha No salto No salto ¡Suscríbete! 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 ¿Está lejos la mazmorra? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué no? ¿Cómo llega ahí? No tengo ni una poción de resistencia al fuego ¿La resistencia al fuego? Me voy a quemar igual, ¿no? Es una cosa resistente al fuego Y otra cosa es no quemarte, ¿no? Digo Claro, no tiene sentido No, no tiene sentido ¿Y qué hacemos, tío? ¿Y qué hacemos? el espíritu nada con el muro de la lava no puede ser tan tonto no sé tío aquí se han se han flipado ¿no? no se han flipado esta roca se va no llega ni de coña y si a la hora de esto se romperá hace que está ahí la entrada ¿verdad? creo que estamos mucho más cerca del punto de percibo a mis compañeros y vamos avanzando ahora vamos a ganar cuidado los enemigos no hacen nada estos bien o por la izquierda a la derecha hasta no sube más vale la habitación ya hecha lo que me hagan o do lo es en ¡Ahí! ¡Ahí! No, ahí no me interesa No me interesa que salte para arriba ¿O no? Este tío no entiendo nada, ¿cómo llego hasta allí? ¡Vaya! Vaya que ahí me han metido aquí, ¿no? Al otro lado ¡Vaya! La caja Tengo la caja, ¿no? ¡Ah, muérete! ¡No llego! Y es que también, tío, me voy a salir un poquito ¡Epa! ¡Epa! ¡No llego este de agosto al mozado! ¡Hay que volver! Para arriba Para arriba Y esto sí que puede ver los pájaros, los cuervos Ingles. Muy bien Puso por echar las bombas de ellos Se seca El camino por arriba, el de abajo parece que no hay nada Un cofre de agua Vale, pero si yo lanzo una piedra Corre, Corre Celadia Venga, que te pille otra vez Trata Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Ticatiscatis. 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 Una de acá aguante el fuego, tío. No te quería hacerla. ¡No! 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 No había pensado que una piedra aguantara a las dos abajo, aguantara las dos piedras de arriba. ¡No! 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 No, me hecha, tío. ¿He echado pájaro? ¡Voy a alzar el pájaro mejor! Pero como subo un lobo, tío... ... Gracias, tío. ¿Y de aquí cómo se sale? Tengo una piedra. No me ha dado tiempo. Bueno. ¿Algo en el cofre? No, era necesario. Esto sí. No. ¡Va a la piedra! ¡Va a la piedra! ¡Va a la piedra! ¡Día de ahí de ahí! Ah, vale, pues yo sí No, no sale como quería yo Ah, descansó Pues te vas a aportar esas penurias si no me haces falta Hostia, mal sitio Un bomberman aquí No me haces nada de estos No me haces nada No, 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 no Ahí me dará la bomba Bonchu Con los corazones, tío Nos animamos y luego nos pega En el aire Ya ves que menos solo nos ha costado No es raro que haya sacado el bomchu, ¿no? Vamos a pasar un nuevo espadachín Espérate, espérate Descansa, descansa Vamos a pasar un nuevo espadachín Vamos a pasar un nuevo espadachín Opa, déjete No, muerto No, muerto hay muchas cosas hay dos cofratos a tiempo no nos desordenan es lanzar una bomba bien el vídeo ahí cabrón qué Este día es tontísimo, ¿qué mata eso? Ya desaparece. Joder. Es que no quiero gastar el modo de espada china. No pasó. Hostia. 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 No le doy No le doy Nos tres coro con la rubia Y el malo da gana Es para eso Y el malo da gana Van a ver cuervos Son los mejores Invocate y se fue Y el malo da gana Y el malo da gana Y el malo da gana A ver si el tío se queda ahí Adiós Está cabreando Y el malo da gana Y el malo da gana Y el malo da gana No vengas a mí Ah, pero eso no va a quedar allá No, sí, a ver, sí, te digo Ah, yo eres malo, ¿eh? Ah, yo soy yo Ah, yo soy yo Ah, yo soy yo ¡Seggy! ¡Ey! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Muervos! 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 ¡Muy bien! ¡Seggy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya estoy corriendo ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? ¡Ya! ¡Cabrones! ¡Ah, que aquí están bien! ¡Cravieso! Bueno, es que a las claves hay a la derecha ¡Oh! ¡Claro para que estás! ¿Quieres nada? ¡Es para volver! ¡Es para volver, tío! ¡Ya se te cae para hacer ese enemigo ahí, tío! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡Bien! ¿Se ha ruido no es el de las pigmen? ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Hostias! Mmm... Está complicado aquí, eh. A ver si puedo llegar con un... ¿Qué sabes, chicos? ¡Atacad por ahí! ¡Hala! A la bed! ¡Hm! 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 es que no lo pillan es que la pierda gasta 4 puntos de la tri el joystick sentido tío el joystick que todo calibrado o algo tío se me va todo roto a un punto como hago aquí he saltado aquí no tenía que haber saltado aquí no 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 ahí ahí llegas celda no 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 ¡Suscríbete! ¿No sabéis lo que me ha costado llegar hasta aquí? No lo sabéis. Yo creo que es la cosa que me ha costado en un celda. El enemigo que sea, yo creo que esto mirará bien. ¿No? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Mira por mí. De los dos lados ya tienen. No sé si lo de la coleta hace que planea un rato o que... ...como la... Ese que era el momento de darle golpe. Aguantando eh. Ahí te pongo uno. Ahí te pongo otro. Una bolita verde para aquí. No. 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 Niño. No. No. voy a jugar aquí en la inferior lo cambiamos ¿cuál es el problema? lo vimos este si se la va no es el mejor momento de acercarse vale, a los dos en caso me la deja frito ahí tienes hostia me quedo en gracia mira por mi arriba aquí me traigo a tener los dos enfrente a pelas saltas muy poco tía saltas muy poco llorian amy eres ella ella me ella amy cantando a a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! ¿Es que no le pilla? Está fuera del círculo Se ha tanqueado a la bola Ahorita que se ha faltado el puntito Ahorita que se ha faltado el puntito mis compañeros han compartido su poder conmigo pero a partir de este punto seré capaz de mucho más he ganado otro triángulo sacerdotisa, tu poder ha librado estas tierras de las que nada se había acelerado soy Din, una de las tres dioses que irán frente al mundo por haber demostrado tu poder te otorgo mi legado leo de Edén leo de la fe de tu proeza el cambio que le conduce al poder supremo es abrir a quien se haya puesto a prueba ante todas las diosas recuerda mis palabras, algún día tu poder será tu salvación el cambio que conduce al poder supremo se abrirá a quien se haya puesto a prueba ante las diosas es decir, si queremos llegar hasta ese poder debemos demostrar nuestra malía supongo que entonces podemos deducir que nuestro enemigo aún no se podrá ver aprisiono a las diosas dentro de las brechas para ralentizarnos y ganar tiempo esto va tantas molestias que será exactamente ese poder supremo ya no nos queda nada que hacer en este mundo del vacío Zelda, regresemos al mundo del que procedes vale, corazóncito estoy cansado de la lava ya pero muy cansado de la lava me pasé al enemigo, es más difícil que el enemigo es increíble la enorme brecha ha desaparecido y todos los guerrón deberían haber regresado volvamos a la ciudad y comprobémoslo a la ciudad y comprobémos al final de la ciudad La primera vez que me lanzan bien blandas Como me alegro de que todo el mundo esté de vuelta en la ciudad Eldatree Antes de conocerlos estaba arrepentido de haber asumido el cargo de Goro Jefe Pero ahora ya no me siento así Al fin he encontrado mi propio camino Mi propia forma de hacer las cosas Aunque os marchéis haré todo lo posible por ser un buen jefe para la tribu Eldatree, muchas Goro gracias por todo Ven un momento, jefe Pero debo irme, ¿me reclaman? Y que ahora voy Voled por Ciudad Gordon siempre que queráis Os recibiremos con los brazos abiertos La zona ha cambiado mucho desde que la conocimos Al principio siempre parecía dudar de lo que debía hacer Y se quedaban perdidos en sus pensamientos constantemente Ahora parece mucho más seguro de sí mismo Supongo que eso consiste en inspirar confianza Bien, ya hemos cerrado la brocha del volcán de Elin Hay que ser el legado que nos dio la diosa No nos faltan las brechas del Sacromonte El Agairu y del Pantano de Farone No podemos arrepiarnos ahora Pues sí Este restaurante va por algo Es una misión secundaria Uf, no sé cómo he conseguido llegar hasta aquí Tengo el alcance de las aguas termales que tanto he buscado Pero estoy cansado de que no puedo ni moverme Ahora Ah, pero me sale tachado esto Ah, vale, he tachado por muerto Aquí quedan brechas Esto es como no he investigado No se haga carico No sé si hacemos algo ahí Sí, venga, sí plegamos este Este capítulo Nos falta un cuco, ¿no? No tenemos el cuco Otro ¿Dónde está el otro cuco? 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 Y ahora ¿Qué tendría sonido por escuchar las vitas de este anciano? Tiene capa caído porque no sé dónde se ha metido mi gatita Es muy sociable Y suele juntarse con otros gatos No habéis un modo de comunicarse con ellos Pero igual si saben de dónde están Lo daré yo por tener un displaz pelino Displaz pelino Estad de un vestido de atuendo que permita entender Habla de los ratos Lo vendría en la tienda de la aldea Pero alguien se adelantó y lo compró antes de que yo pudiese hacerlo Creo que fue esa jovencita que está delante de la tienda Estará feo a pedirle que molestase un atuendo Porque se acaben de comprar No sé qué hacer ¿Y dónde está la atuendo? ¿Esta? ¿Y si cumplo un displaz pelino? Pues sí Y cuando me entere de que con él se puede entender lo que dicen los gatos No puede contenerme Voy a comprar ahora delante ya La emoción del momento es que se me ha olvidado un pequeño detalle Cada vez que se va a hacer con gato Me pongo a estornudar Que la estimación no he comprado para tener que guardarlos Y sin dejarlo partido ¿Y mi displaz pelino? Pues mira Ya te pediré un favorcillo a cambio Si me lo haces te daré me displaza ¿Ves que el gatito de allí? ¿Es si te había enterrado algo que tiene mucho valor para mí? ¿Puedo excavarlo y traérmelo? De hecho el gato no se mueve del sitio Y si me acerco a él le empezaré a estornudar con uno A punto de darle todo por imposible Pero a lo mejor tú eres capaz de alejar Alejar al gato de algo que le guste Pues tú es una visión de estas De cosas más cosas De intercambios ¿Qué es? Lo necesito No Lo quiero Si va alguna visión en un centro Sí, sí No Lo necesito ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Qué es! ¿Qué es? ¡Qué es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!